Hoy Es la sensualidad de una dulzura caudales Reina de los manantiales y de la fertilidad Un tintinear de manillas, la acompaña en su danzar Y en la dor nos campanilla, virgen de la caridad Ye ye mamá llegó al ritmo del tambor Tremenda sabrosura, la fiesta ya empezó Ye ye mamá llegó con su abanico y pluma Belleza sin igual, moviendo la cintura Ae, ae, si recibe martelé, con su baila verde Ae, ae, si recibe martelé, con su baila verde Ya lo dio chuna durada, que irra de alegría y brillo Con tu manto de amarillo, cúbrenos, linda africana Patrona de mi nación, motivo de inspiración Vengo a rendirte tributo, ay cachita de mi amor Reflejan tu claridad, las aguas dulces del mundo Diosa de amor tan fecundo, virgen de la caridad Ye ye mamá llegó al ritmo del tambor Tremenda sabrosura, la fiesta ya empezó Ye ye mamá llegó con su abanico y pluma Belleza sin igual, moviendo la cintura ¡Oyelo! ¡Que llegó mamá! Poncho con tu, mira como viene El oro es la huella ella, y mira como se mantiene Mi virgen bonita, traigo una rumbita Oye, pa' que la baile tu cachita Con sabrosura como ninguna Mira como viene, el oro es la dueña ella, y mira como se mantiene Reina querida, te daré gracias toda la vida El oro es la dueña ella, y mira como se mantiene Ay como se mantiene El oro es la dueña ella, y mira como se mantiene Apete mi llorura El oro es la dueña ella, y mira como se mantiene Ye ye de la fortuna El oro es la dueña ella, y mira como se mantiene Ocho con tu, mira como viene El oro es la dueña ella, y mira como se mantiene